Borrón y cuenta nueva para el presidente de la Canaco Servitur en el tema de la elaboración de los uniformes escolares que fueron maquilados en Puebla, quitándole a los empresarios de Quintana Roo la oportunidad de contar con una derrame económica de más de 100 millones de pesos. Se espera que la historia no se vuelva a repetir en las próximas licitaciones. Mira, como decíamos y ya es algo que también ha manifestado públicamente también la institución, que de este aprendizaje, de esta experiencia salimos más fuertes porque podemos ver que dependiendo de las condiciones del proyecto nosotros tenemos que analizar una planeación suficiente de tiempo anticipado que nos permita poder resolver, llamémosle los puntos más neurálgicos de una competencia de mayoneo y poder estar a la par de estas tradicionales zonas de productividad, como bien comentaste tú, del centro del país, de Guadalajara, de Monterrey, de toda la zona metropolitana de Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, que son grandes productores de muchas cosas, incluido también la zona de Yucatán, y poder estar a esa altura. Eloy Quintal, presidente de la Canaco Servitur, Chetumal, se salió por la tangente en más de una ocasión al preguntarle el sentir de los textileros de la zona sur en la adjudicación de la elaboración de uniformes, aduciendo que la experiencia los hace más fuertes. También se le cuestionó si en las próximas licitaciones los empresarios locales podrán competir contra las grandes industrias del centro y norte del país o se repetiría la historia y esto fue lo que dijo. Por supuesto que vamos a poder competir y eso lo mantengo y lo reafirmo como representante de esta Cámara Empresarial por dos cuestiones fundamentales. Uno, sí, hay la suficiente capacidad técnica y la experiencia en el ramo, no solo en este, sino en muchos más que tenemos localmente. Y dos, la experiencia nos ha señalado que dependiendo de las características del proyecto deseable, nos va a permitir este canal de comunicación abierto con las instituciones, coordinadamente planearlo. Y digo coordinadamente planearlo porque sí, los tiempos son fundamentales, son fundamentales, pero los tiempos que de alguna manera nosotros coordinadamente acordemos, también nos va a permitir atender no solamente estos proyectos, sino también los que el día a día han sostenido en los últimos años a las empresas locales. Para Notivision, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.